¡Azalto! En la esquina roja de Turbero, Aragua, aquí está, ¡Leonardo Andrés, el Terrible Bumón! En la esquina azul del barrio 19 de abril de Anacay, aquí tenemos a José Antonio El Zorrillo Gómez. ¡Azalto! ¡Azalto! ¡Gracias! 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 ¡Andrés, como me diges! ¡Jajajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!